Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán no cederá presiones de normalistas para suspender acciones legales de 109 órdenes de aprehensión que dictó en su contra porque es un caso que ya le corresponde a los juzgados. El tema está en el juzgado y nosotros somos parte en el juzgado. La Procuraduría es autoridad dentro del término de la averiguación previa. Una vez que los casos pasan al tribunal, somos parte del proceso, no somos autoridad. En entrevista, el Procurador de Justicia, Martín Godoy Castro, dijo que las órdenes de aprehensión fueron liberadas hasta hoy por hechos registrados en octubre del 2012 porque está sacando todo el trabajo rezagado. Estamos resolviendo todas las averiguaciones previas que tenemos en la oficina, sean de normalistas, sean de lo que sea. Estamos resolviendo todo lo que tiene la Procuraduría para efecto de lograr la procuración de justicia que requiere la sociedad. Que por los delitos que se les imputa a los normalistas, podrían pasar de 8 a 10 años en prisión. Dependiendo los delitos por los cuales fueron acusados, son penas que traen en promedio 8 años, 10 años de prisión. Cada uno de los casos que tenemos son diferentes los delitos que se integraron y los delitos por los cuales se fueron consignados. El primer abogado del Estado destacó que todas las averiguaciones que se han integrado en la Procuraduría de Justicia y que se tienen rezagadas por alguna razón, serán sacadas en su totalidad para hacer pagar a los responsables de diversos delitos. Para Guasar TV, Sandra Saenz.